Música Vamos con mis copas Gracias por la admiración Amor a la hermana que un saldazo Este se llama la cantería Saludos a mis frases de Guatamara Que soy el grito de Guatemala ¡Hombre! ¡Hombre! Cuando ella me dijo que no me fría Por fin como un loco de fea y dolor Pensé que tristeza quizás se perdiga Entre una cantina y una naranja Me dijo que no llores, no es grave a tu pena Y así que de grata te besamos 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 Y así que de grata te besamos